Música Estamos en el Garcías con toda la gente de Matamoros, Tamaulipo Hacemos el aplauso y les impuse ¿Cómo está la gente de Matamoros? Así están bien prendidos, nadie le dijo nada Estaban dos compadres para variar, dos compadres y norreños Compadre, ¿a qué pasó compadre? No, hombre compadre, ya tengo unas pinches vacas ahí en el rancho Que no quieren, ya les llevan un chino de toros y las chinas de todos los países Y no quieren, no, compadre, ustedes se acertan por el más indicado Yo tengo un pinche de toro sementales, no te caes, se los digo Mañana hierve las pinches vacas, no a ver, no, ni toro, cállese la boca En serio, sí compadre, mañana subo la salgoneta, me la llevo ahí Y para la tarde, en la mañana, las 7 de la mañana, en las 10 de la mañana, para la tarde Usted va por ahí, es en serio, sí, sí, no sé, no Oye, tú estás aquí decidiendo ¿Dónde vas viejo? Vuelto a mi compadre y le voy a llevar las vacas para que se encertarguen todas y las chinas de serio Oye, se los voy a dejar a su compadre, compadre, yo les tengo las vacas Oye, está bien chula su vaca, no, están todas mal Su toro está bien chula, está bien pinche todo un ladrón Oye, no, 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 los principales son teos, tienen chula en la noche compadre, ser a teco, lo cocié, a la tarde llenas por ellos Oye, pasó todo a la tarde, fueron por ellos ¿Y luego cómo vas a ver que están cargados? Oye, mañana en la mañana, compadre, usted levanta a las 7 de la mañana Si las pinches vacas están acostadas, pues ahí ya quiere decir que están preñadas Incluso si están paradas, me las tienen que volver a traer, compadre Vamos a posírlo, oiga, al día siguiente, a las 7 de la mañana, se levantó el pinche, compadre. No, las pinches van a estar paradas, trae, trae un pasco a los cabrones. No, pues ahí me llevase el otro, compadre, al día siguiente, en ese mismo ratito, suben las pinches, las llevamos, las chicas, compadre, amanecieron paradas, compadre, llévelas, al día, al rato viene usted por ellas y va a ver que ahora sí, ojalá, ya todos quieren preñar, para mañana lo mismo, a las 7 de la mañana usted, chévelas, acá, aquí se las dejo, las dejo por ellas, a las tardes fue, compadre, ya me lo voy a llevar, llévelas, al día siguiente, compadre, a las 7 de la mañana, las pinches van a estar paradas, hija de la chingada, pues otra vez se llevase, las así estuvieron, compadre, una semana, dos semanas, se levantaba el pelado, paradas, hija de la chingada, un mes, dos meses, ya hasta que el pelado se ató, y digo, hombre, qué chingosa, esta última vez que la traigo, mañana me va a dar el padre, necesito dormir, compadre, al día siguiente, compadre, cae, hasta las 7 de la mañana, 7 y media, 8, 8 y media, de repente el pelado, este no sé de qué pedo, acostado todavía dormido en la vieja, gordo, gordo, las pinches vacas, gordo, el mujer también acostada, dijo, no, dan a rime la camioneta, 5 y 5 y que la lleven en la vieja, gordo.